Aniversario 1992, el Invader número 1 y Andula de Butcher se enfrentan a Carlito Colón y Miguelito Pérez enjaulados en Yabucoa. Miguelito Pérez golpea al Invader número 1, pero el Invader número 1 respuesta para atrás. Tremendo golpe bajo el que le propina el Invader número 1 a Miguelito Pérez. Ahora el Invader número 1 se prepara para dar lazo laquero a Carlito Colón, quien se mueve y se lo propina Andula de Butcher. Andula de Butcher y el Invader número 1 de frente ahora. En estos momentos no sabemos qué puede suceder entre Andula de Butcher y el Invader número 1. Ya que el Invader número 1, tremendo golpe que le propina Andula de Butcher, pero el Invader número 1 respuesta para atrás. No sabemos qué puede suceder porque el Invader número 1 está como un león dentro de la jaula. Pero Andula de Butcher es un contrincante que todo el mundo sabe. Ahí viene Andula de Butcher, respuesta, tremendo golpe el de Andula de Butcher. Carlito Colón y Miguelito Pérez solo mira lo que sucede entre el Invader número 1 y Andula de Butcher. Tremendo golpe le propina Andula de Butcher a Joe Don Smith, también al Invader número 1. Lo lanza contra la veja. Y ahora vamos a ver lo que sucedió en el aniversario 1992 en Ponce, cuando el Invader número 1 se enfrentaba al carnicero, Andula de Butcher. El Invader número 1 es quien tiene la delantera en este combate. En este momento el Invader número 1 trata de envolverle el cable en el cuello a Andula de Butcher. Pero todo el mundo sabe que Andula de Butcher es un luchador que tiene una gran resistencia. Además ahora cuenta con el apoyo de todos los fanáticos de la lucha libre. El Invader trata de triangular y golpea con el puño a Andula de Butcher en la frente. Andula de Butcher trata de resistir el castigo. Vamos a ver qué sucede más adelante en este combate. Cuando Andula de Butcher, Andula de Butcher en estos momentos se está reponiendo y está golpeando al Invader número 1 con el tenedor en la frente. Ya que sabemos que el tenedor es una de las almas de Andula de Butcher. Andula de Butcher ahora se dirige. Fíjate, el Invader número 1 tuvo que salir huyendo. El Invader no resistió la embestida de Andula de Butcher. Andula de Butcher yace solo en el centro de la cancha en estos momentos. Andula de Butcher se dirige hacia el camerino técnico. Andula de Butcher, un luchador con 450 libras. Cualquier luchador que se enfrente a él significa peligro. Andula de Butcher ahora le pregunta al público en estos momentos para confirmar lo que quiere hacer. Si se va al camerino técnico o qué hace. Pero los fanáticos todos gritan acorde. Andula de Butcher hacia el camerino técnico. Andula de Butcher sigue preguntando en estos momentos a los fanáticos. Y no solo se va al camerino técnico, sino que también invita a los fanáticos al camerino técnico. Cosa que sucedió que yo recuerdo que no cabía más nadie en el camerino técnico. El pasado sábado en la cancha bajo techo de Cagua. El Invader número 1 se enfrentaba al carnicero Andula de Butcher. El Invader estaba sujetado por el cuello. Andula estaba llevando la mejor parte del combate. No sabíamos si el Invader número 1 podía resistir. Ahí entraron los luchadores nudos. Pero Andula de Butcher no se contiene. Sigue golpeando a todos los luchadores que se le acercan. El objetivo de Andula de Butcher es acabar con el Invader número 1. El Invader número 1 de rodillas no resiste el castigo de Andula de Butcher. Todos los luchadores rudos pegados a Andula de Butcher. Pero Andula de Butcher hace caso omiso. Andula sigue apretando al Invader número 1 por el cuello. No sabemos hasta cuándo el Invader número 1 pueda resistir. Andula de Butcher sigue. El Invader presiona. Ahora vemos los luchadores rudos que comienzan a golpear a Andula de Butcher. Pero Andula de Butcher sigue presionando al Invader número 1. A Andula de Butcher no le importa en estos momentos lo que le hagan por la espalda. Él está concentrado en acabar con el Invader de una vez por todas. Y creo que lo va a hacer. Porque el Invader número 1 está en una situación que no creo que pueda resistir por mucho tiempo. Todos los luchadores rudos tienen a Andula de Butcher por el cuello sujeto con una toalla. Pero Andula de Butcher sigue presionando al Invader número 1. El Invader comienza a perder fuerza amigos. No sabemos que pueda pasarle al Invader número 1. Ahí vemos un Invader en el suelo. Un Invader a merced de Andula de Butcher. Andula de Butcher está siendo sujeto por el cuello con una toalla. Y seis luchadores tratando de detenerlo. Pero Andula de Butcher sigue presionando el cuello del Invader número 1. El Invader número 1 ya se en la lona. No logra mover un brazo. El Invader número 1 no puede hacer nada en estos momentos. Andula sigue presionando. Ahí vemos el Invader número 1 que se va arrastrando. El Invader va corriendo. Se va para el camerino rudo. Para el camerino rudo. No sabemos. El Invader se fue. Señores, el Invader se le fue a Andula de Butcher. No pudo resistir a Andula de Butcher. No pudo resistir a Andula de Butcher.